Con la asistencia de autoridades e invitados especiales, se desarrolló la ceremonia de cierre y certificación del programa de proempleo 2018 de la Corporación Nacional Forestal CONAF en la provincia de Curicó. Bueno, hoy día estamos frente a la actividad de cierre de los programas de empleo regional, una actividad que ya instalada en la institución prácticamente del año 2001, donde los recursos que se han destinado a esta instancia son sobre los 2.200 millones con más de 1.500 personas contratadas en la región, sobre 400 personas acá en la provincia de Curicó y donde el régimen de contrato laboral contempla prevención, salud, con todo lo que ello conlleva. Este año fue un aporte de 2.200 millones de pesos y donde fueron 1.500 personas en la región. Es un programa importante, sobre todo para meses complicados, donde la cesantía y los números nos dan un poco en contra y podemos darle trabajo a una cantidad importante de mujeres. Mediodía para que después ellas puedan desarrollar las labores del hogar, que también es importante. Han logrado hermosear nuestras plazas, nuestros parques, han trabajado, han hecho un trabajo importante y por eso queremos agradecer al gobierno regional que ha puesto nuevamente la confianza a través de sus cores en este tipo de programas sociales donde nos ayudan y así a través de CONAF, que tiene los atributos jurídicos para poder llevar a cabo los programas sociales, se ha realizado con éxito. Este programa se ejecutó en los meses de invierno, cuando hay mayor cesantía y donde el gobierno invirtió más de 2.000 millones de pesos en el Maule en emplear trabajadores de media jornada, especialmente mujeres, las cuales pudieron así sobrellevar aquellos meses más difíciles. Los trabajos fueron realizados en hermoseamiento de plazas, parques, entre otros, y permitieron que muchas mujeres estuvieran con trabajo los meses de invierno. Bueno, esta es una actividad muy importante porque da cuenta de un programa que se iniciara en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, que beneficia a más de 1.500 personas, que se desarrolla en todo el territorio de la región y que contribuye sin duda a la inserción laboral de un número significativo de mujeres. Así que nos parece que es muy importante potenciar este tipo de iniciativas y, por cierto, replicarlas para el futuro. Bueno, para nosotros los consejeros siempre va a ser importante estar apoyando a instituciones como el FOS y como el CENSE, sobre todo en estos programas pro-empleo que van en beneficio directo a la gente. Así es que disponibles nuevamente para que este 2019, si nos solicitan recursos a través del FDR, obviamente nosotros vamos a estar disponibles para seguir apoyando sobre todo estos programas que son tan importantes y eficientes y que llegan directamente a la familia. Con este programa de la CONAF que benefició a 22 familias, familias realmente vulnerables, que hoy día ha sido un tremendo apoyo para ellos tener una media jornada. Las autoridades regionales, tanto de CONAF como del Ministerio de Agricultura, insistieron en que el próximo año se puedan gastar más recursos en este tipo de programas sociales que son de gran ayuda para las personas que tienen empleos de temporada.